Apareció una empresa eléctrica que ordenó que ordenó que sean revisadas las facturas exageradas que se hicieron durante la pandemia en esa empresa eléctrica. Mientras se está hablando mucho en algunas empresas de que no hay, justificando el incremento, la empresa de electricidad de Sur Dominicana se comprometió a revisar las facturas emitidas durante el periodo de la cuarentena a fin de corregir los casos de estimaciones que afectan a algunos de sus clientes. A través de un comunicado, el de Sur informó que tiene trabajando a sus respectivos equipos centralizados de análisis de facturación, así como la apertura de la totalidad de sus oficinas comerciales para atender a todos los clientes, sea por la vía telefónica o de manera presencial que requiera la asistencia de uno de sus agentes. señaló que una comisión de las distintas empresas e instituciones del sector eléctrico trabajan con el tema de la facturación por potencia para evaluar y proponer alguna alternativa viable para apoyar a los clientes que han sido afectados por este concepto de facturación. miren, yo ya tengo lo que ellos van a responder, miren, con esta situación de la factura eléctrica se está buscando, se está buscando, se está buscando con esta situación una jugada política a favor del PLD. Una de las quejas que había a principio de la declaratoria de emergencia es que en este país no se hizo como en otras naciones donde el gobierno exoneró del pago de la energía eléctrica a los usuarios y los dominicanos nos preguntamos que por qué el gobierno no había hecho lo mismo en República Dominicana para aliviar la carga a la clase media. nos preguntábamos eso, pero a nadie se le ocurrió que el gobierno iba a aumentar la tarifa que el gobierno iba a poner que un ciudadano pague tres veces lo que pagaba o que la factura le llegara triplicada nadie iba a pensar en eso hasta que a mí me llegó la primera factura después de la pandemia pero esto no es posible me multiplicaron por tres eso no es posible yo me quejé hice el reclamo a EDESUR los técnicos de EDESUR vinieron y chequearon y vieron que era una exageración de verdad se fueron como a los ocho o diez días de eso me llamaron de EDESUR que habían resuelto bajar la bajar la factura y ponerme a que pagara lo que yo había pagado anteriormente que era mucho también pero no era triplicado y se resolvió ese mes pero el próximo mes me llegó otra vez la factura triplicada ahora tengo que volver a hacer lo mismo o sea pagar la factura que por cierto no la he podido pagar porque la iba a hacer ayer y no se pudo pagar la factura y reclamar la la siguiente señores pero que es lo que está haciendo que es lo que están haciendo la empresa eléctrica di que revisando ustedes saben que es lo que van a hacer que van a decir que por disposición del presidente Danilo Medina la factura eléctrica todo el mundo la va a pagar con el mismo precio que pagó antes de la pandemia eso es lo que van a hacer y esa comisión que está reunida eso es lo que va a hacer ¿por qué? porque es una juzgada política para que la gente interprete que el gobierno le está regalando no el gobierno no le está regalando nada a nadie el gobierno quería robarle al pueblo y como el pueblo no se ha dejado robar entonces yo no lo podemos así pague lo que usted pagaba antes esa es la gran realidad que es una juzgada política para ver si a la gente se le olvida que este gobierno no quiso hacer lo que hicieron en otros países que le quitaron el pago de la energía eléctrica a la gente mientras durara la emergencia aquí no aquí mantuvieron el pago igual y ahora con un dolor de cabeza porque le triplicaron la factura y la gente está al grito y yo miren a mí me ha llamado mucha gente en este caso de la luz preguntándome ¿cómo fue que yo lo hice? ¿qué yo hice? no lo que hice fue quejarme a tiempo quejarme a tiempo y exigir exigir que vinieran a revisar esto y decía yo cuando me estaba quejando que yo tenía el temor de que eso le estuviera pasando a mucha gente pero yo no pensé nunca que le estaba pasando a la generalidad y que la gente estaba callada y ahora fue que vinieron a reaccionar y esperamos que el gobierno anuncie rápido la medida porque esto le está causando inconveniente a mucha gente es que la gente no quiere no quiere tenerse esa clase esa clase de deuda y más cuando aparezca cuando aparezca el cobro compulsivo que las empresas entonces vayan a suspenderle el servicio eléctrico a los dominicanos es dura la situación pero es hora de que eso se revise bien y que se ponga a pagar al dominicano en justicia aunque sea una jugada política nosotros se lo aceptamos pero ya vamos a transarnos y a pagar lo mismo que pagábamos aunque también era caro pero ¿qué vamos a hacer? no 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 Gracias por ver el video.